El caos se sentía este jueves en la capital de Burkina Faso tras el golpe de estado. Un hombre murió con un impacto de bala y otras 60 personas resultaron heridas durante los disturbios en las calles. En una transmisión por la televisión nacional, los militares de la Guardia Presidencial anunciaron la disolución de las instituciones del país, el cierre de fronteras y un toque de queda. Dijeron también que convocarán elecciones. En octubre de 2014, el presidente Bles Campaore fue derrocado tras permanecer 27 años en el poder. Desde entonces, Michel Cafando estaba al frente de un gobierno de transición.